Fue una conversación bonita ahí donde salió esta necesidad quizás para nosotros como centroamericanos que transitamos por México, entender un poco más el peso que eso ha significado para la región, pero pues también para México, que ha sido un país rico, que se enriquece mucho y que crece también por la capacidad que tiene de albergar estos exilios tan diversos y que Centroamérica no ha sido una excepción y que creo que el siglo pasado ya tuvo todas sus características tan diversas, tan fuertes, que la migración ahora sigue siendo una mala palabra de la manera en la que se nos tira a los centroamericanos de migrar, de hecho es un derecho también, sigue siendo México una tierra que sabe acoger a las personas que transitan. Y en el caso de Claribel, que así como dice Álvaro, en el caso de Dulice tiene su particularidad, Claribel no vive acá a largo tiempo, pero por suerte de lo que ella buscaba, incluso como esa búsqueda personal, su paso por México también es una huella muy significativa para el trabajo que ella deja, tal vez no poéticamente hablando, que es una de las cuestiones que trato de explicar en estas palabras, pero sí lo que ella hace como investigadora y todo esto. Bueno, yo lo que dice también un poco de lo que hablábamos con Guille, de que pudiera perseguir un ciclo como este, no sé si se alargara, es que pudiéramos tener oportunidad de conocer un poquito más de estas autoras, de estos autores que han pasado por acá y han pasado en silencio quizás, pero que han sido definitivamente tocados para el bien de la literatura de nuestra región. Entonces, les leo esto que preparé. Desde su ascendencia de doble nacionalidad centroamericana, nicaragüense por nacimiento y salvadoreña por crianza, Claribel Alegría es la escritora más prolija e internacional que ha dado esa región. Su primer traslado sucede en su temprana infancia. Su padre, el médico prestigioso de Estrelí, Nicaragua, Daniel Alegría, fue un partidario de las ciudades andinistas y ante un incidente en el que Claribel y su madre casi reciben un disparo, opta por salvar la vida de su familia y decide autoexiliarse en El Salvador, lugar de nacimiento de Ana María Vídez, madre de Claribel. La poeta recuerda sí a ese incidente. Un día pasó algo terrible. Mi madre me tenía en mí, a mí en brazos y los marines yanquis para asustarla y empezaron a disparar sobre la cabeza de ella, dando al humor. Mi madre fue la que le dijo a mi padre que ya no podía más. Así nace en Claribel el amor infinito por El Salvador, que estará manifiesto en toda su obra. Ella se consideró a sí misma siempre como salmanita y creció en una familia con una conciencia profunda sobre la realidad y con el privilegio de la amistad con grandes personajes de la época. En casa de los Alegría Vides se dieron cita grandes intelectuales del principio del siglo XX. Ahí, temprano, comienza el vínculo de Claribel con México, porque será el gran intelectual José Vasconcelos, amigo personal del doctor Alegría, quien luego de escucharla recitarla a Darío, ella con sus seis añitos, le presagió su destino de poeta, y siento lo que recordaba Claribel. Un día se me quedó mirando José Vasconcelos, muy profundo a los ojos, y me dijo, tú vas a ser poeta, pero quisiera que te cambiaras el nombre. Clara Isabel es un lindo nombre, pero para una abadesa. ¿Por qué no Claribel? No cierro así. Fue Vasconcelos quien la bautizó con su nombre literario y que adoptaría inicialmente cuando contrajera matrimonio. Así fue que se llamó Claribel siempre. Desde ese instante, la poeta viviría para lograr construir su oficio. Mujer aguerrida para su época, la esposa ya ha marcado de Eudíceda. Claribel, con la complicidad de su madre, logró convencer al doctor Alegría de que le enviara, como a su hermano, a estudiar fuera del salvaje. Para esa época, estamos hablando de 1943, es más que entendido que esto es una hazaña que pocas mujeres, independientemente de su estatus, lograron por imposición de su voluntad. Él también contaba muchas anécdotas al respecto. Dice que cuando el hermano, que era menor, que era mayor de todos, y que estaba en la edad ya de irse, no estudiar, y que ya la familia le tenía preparado ese viaje, a ella le regalaron una pluma. Como ella desde siempre dijo, yo soy poeta, le decía a la mamá, le voy a dictar a mí este poema, así de cinco, seis añito, vea, qué chiquita. Entonces se indignó, y le dijo, porque a ella le daban una pluma, y no le daban la oportunidad de irse. Y el padre le dijo, no. Y le dijo, pues, dijo, y después salgo, y me caso con el primero que pase, y me divorcio al siguiente día, para poder ir. Entonces, en complicidad con la madre, que siempre la apoyo también, una mujer muy inculta, una tremenda lectora también, en casa de Claribel, ella comentaba siempre, había libros, ella conoció la obra de Rieke, lee cartaz, un buen poeta, ¿verdad? Entonces ella quedaba fascinada, ella es de ahí, desde muy pequeña, Claribel se sabe y se asume poeta, con todo ese trabajo. Entonces, batalla en complicidad con la madre, para que le permitan irse a estudiar a Estados Unidos. Y así es como ella comienza, ¿no? Ella también tiene ciertas formas de exilio, pero que van a ir permitiéndole muchos tránsitos en muchos lugares. Es muy bonito de las cosas que citaba Guille, las palabras que nos dio, a propósito de que hay que irse, ¿verdad? Donde sea ese lugar al que pertenecemos. Así que sea en nuestra misma casa, así que juramos la tienda de nuestro baño, que habitemos la tierra a la que pertenecemos. Continúa un poquito con los datos que tenía. Así llega a los Estados Unidos. Primero no borriamos, y luego, al enterarse que Juan Ramón Jiménez, producto de otro exilio, ya conocemos, estaba en Washington, D.C., decide trasladarse para estudiar con él el oficio de ser poeta. Diversas son las anécdotas al respecto, desde el apoyo del tutor para poder mantenerse en D.C. y lograr seguir su formación académica y su formación literaria, hasta la dureza con la que fue forjada como poeta bajo su cultivo. Sin embargo, la tenacidad con la que Claribel perseguía su cometido personal logró que pronto fuera el mismo Jiménez quien le preparara su primer libro de poesía, Anido de silencio, de 1948. Claribel tenía 24 años. Un año antes, también, ella ya había contraído matrimonio con Darwin con la plencon, periodista que acompañó no solo la vida personal, sino también la vida cultural de Claribel. La vida al lado de Bob, como ella llamó siempre a su esposo, es territoria de mención. Bob no solo fue el esposo y padre de sus hijas e hijo, fue un entusiasta y cómplice compañero de escritura. Es por él que Claribel impulsionó también la narrativa y el testimonio. Fue Bob, luego de oírla compartir una y otra vez las anécdotas que recordaba el niño. Apro...